¡Oh! ¡Sale, sale! Y Martínez también, Hernández viene con una molestia, así que por eso digo que no era por ser escondedor que el equipo lo iba a confirmar un poco el domingo, pero hoy Hernández trabajó para el equipo alternativo, pero ya estuve hablando con él que no siente molestia. De aquí en más voy a relinear y voy a pensar acá el domingo cuál es el equipo que se presta para el compromiso con Rancher y quién creo que están en mejores condiciones, pero desde el lugar, eso para que te he declarado, desde el lugar donde le toque actuar cada jugador, acá están todos para sumar, este es un plantel unido, un plantel de que sabemos que hoy le puede tocar a uno, mañana a otro, tenemos que sumar todos de donde nos toque. Es una posibilidad, lo tuvimos trabajando hacer, por eso digo que al no tener el equipo confirmado es una posibilidad hacer, hacer es una práctica de fútbol con el Chapa por izquierda y con Fierro por derecha como para tener un poquito más agresividad por los laterales, porque Domínguez siempre lo vemos que es más lateral, no defensivo que ofensivo, porque hace las dos funciones, pero el Chapa como está llegando bastante bien a última línea lo probé por el otro lado. Los equipos grandes cuando no consiguen cosas importantes, cuando tienen traspíes futbolísticos, siempre hay un clima desfavorable, yo acá no siento un clima desfavorable, sí siento siempre la responsabilidad que tenemos la estrella 30 ahí, que la tenemos que ganar, que la tenemos que ganar y que la tenemos que ganar. El querer ganar, esto pasa en todos los países con los equipos más grandes, en este caso como Colo Colo es el más grande de Chile, vamos a tener la exigencia, hoy con la Bruna, mañana con la Bruna y pasado no sé con quién. Pero estas exigencias están con los técnicos anteriores, con el actual, yo la tranquilidad que tengo y la tranquilidad que tenemos acá en el día a día es que trabajamos, que tuvimos un muy buen semestre, más allá de que a alguno le falle la memoria y no quieran reconocerlo. Yo vuelvo a insistir porque es bueno hablar del pasado, presente y futuro, el pasado de Colo Colo, el semestre pasado fue muy bueno porque se acomodaron a nivel institucional un montón de cosas. Acá hubo un orden, hubo un equipo, hubo una clasificación para la Copa, se ganaron clases que no se venía haciendo. Este semestre estamos en otra tónica, luchando un campeonato a tres puntos con todas las esperanzas. Las exigencias no las elude nadie, los jugadores las saben, por eso dicen los jugadores a veces que las críticas hacia Colo Colo son muy fuertes. Yo opino que las críticas a Colo Colo es el equipo más grande de Chile y es noticia permanentemente, por lo bueno y por lo que no es tan bueno. Se carga mucho sobre Colo Colo, eso es verdad. A veces soy consciente y lo acepto un poco porque uno está acostumbrado en tantos años a estar en un club grande y sé lo que son. Pero a veces las críticas las veo, algunas críticas deportivas las veo bien y otras críticas deportivas las veo que siempre apuntan todo lo malo y no a las cosas buenas. Por ejemplo, el otro día, yo no digo que sean malintencionadas, por ejemplo, el otro día no vi que muchos hayan dicho que Colo Colo tuvo 25 remates al arco a lo largo de todo el partido con Antofagasta. Por más allá, o sea, hablan de los errores defensivos, podemos estar de acuerdo que nos llegaron seis veces, nos convirtieron tres goles. Hacer tres goles no es poca cosa, pero tampoco es nada de poca cosa llegar 25 veces al arco rival, porque eso lo vi en el CDF, lo vi en la reiteración de los partidos. Entonces se enfoca más en diferentes cosas, pero bueno, eso cada uno hace su pega, cada uno intenta hacerlo de la mejor forma. Y entonces capaz que los jugadores a veces, porque se informan, porque leen, de pronto no pueden estar de acuerdo. Y por lo que veo y por lo que se dice, creo que la prensa está un poquito acelerada y capaz que ese aceleramiento provoca en que esto lleve a la ansiedad. Y eso yo como entrenador, como cabeza de cuerpo técnico, trato de que no nos apartemos en ningún momento en el trabajo y en la capacidad que tenemos de poder defender esta camiseta gloriosa de Colo Colo y en poder dar lo mejor. Que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Que es un campeonato totalmente abierto, es un campeonato totalmente abierto. Pero con Flores lo tomo muy bien, que tiene el deseo de jugar y que me encanta eso. Me preocuparía si le daría lo mismo y si vería que en esta semana se entregó. No le tocó jugar y esta semana hizo muy buena semana también. Así que eso lo tomo muy bien cuando el jugador manifiesta eso. Segundo, Concoria dejó entrever, no sé lo que quiso dejar entrever, pero yo tuve una conversación con él. Le expliqué cuáles son los motivos. Él tiene muy claro los motivos que se quedó acá en Colo Colo. Tenía la posibilidad de irse a la Unión Española. Y yo cuando le manifesté que se quedaba, le dije que por delante, en lo previo, tenía compañeros delante. En la pretemporada tuvo la oportunidad de jugar. Después tuvo la oportunidad de herdir dos partidos al banco. Después yo no lo vi bien en la semana. Y lo dejé de convocar. Entonces yo le pregunté por qué había bajado tanto el rendimiento. Y él me manifestó de que él viene de hace tres meses y medio con un problema de tobillo. Que ahí pueden hablar con el grupo médico que tenemos nosotros para que le pasen todos los informes. Y eso dice que no le permitía entrenar en la semana a un 100%. Que está para jugar. Y ahí yo le marqué el error. Que cuando un jugador no puede entrenar 100%, yo no tiro la moneda y concentro al que... Al que me sale. Yo concentro a los que veo mejor y como él no lo veía bien, entonces él le expliqué. Y entonces él, por otro lado, me decía que no estaba bien. Y por eso yo lo aparté durante 15 días. Que hasta que no esté un 100% referente a la mejoría de su tobillo. Y físicamente no iba a tener la... No iba a tener... Seguir teniendo la oportunidad de seguir participando. ¡Oh! ¡Sale, sale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!